No hay agua ni pan, yo sé que volveré a pesar que es difícil, pero era mi tabla en el mar Tengo el corazón fracturado, y no lo puedes reventar Tengo la mente tan enredada, y no la puedes enredar Quiero olvidar el impulso que desde un principio ella me dejó Ahora lo veo clamado, esta recuerda esa entrega de amor El tuyo mejor, como das tu amor, un cheque apagará el portador Si a ti no te hubiese encontrado, mi abuelito hubiera desgastado Tengo el corazón fracturado, y no lo puedes reventar Tengo la mente tan enredada, y no la puedes desenredar Tengo el corazón fracturado Quédame con tus besos de fuego, y olvidarla yo quiero Mi corazón toate a temblar Tengo el corazón fracturado Tengo el corazón fracturado, y no lo puedes reventar Tengo el corazón fracturado, y no lo puedes reventar Oh, quiero tenerte, acaricerte y luego amarte Oh, si tú me estás aquí, yo no sé qué será de mí Es confiado y temeroso, de taberinto salir Y con tu amor, mi comprensión, mi corazón se liberó Ya no puedo hablar de mí, pero mi amor de mujer Suena el saxofón Mano para arriba cayó, mano para arriba cayó Quiero tenerte, acariciarte y luego amarte Y si tú me estás aquí, yo no sé qué será de mí Los aplausos Callao, los aplausos para ustedes La madre No sé qué será de mí No sé qué será de mí No sé qué será de mí No sé qué será de mí